¿Qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas? Yo soy Daniel Colino y habitualmente estoy seguro de que estás acostumbrado o acostumbrada a verme enseñándote cocinas pero hoy, hoy no vamos a ver cocinas quédate porque este programa especial te va a gustar Como te decía al principio no podía perder la oportunidad de enseñarte alguna estancia más de este domicilio donde hemos grabado también el proyecto de cocina que te lo dejo aquí arriba en una etiqueta y quería enseñarte primero este cuarto de baño y es que además hago mucho hincapié en el papel pintado tanto como para la cocina como para el baño fíjate lo bonito que queda si aciertas con los colores y con los acabados juega con diferentes alturas y volúmenes para la iluminación, déjate siempre una luz que te dé un chorro directo en el rostro en la cara para que puedas tener aquí toda la luz que necesitas y estoy seguro de que este acabado el roble sincro lo has visto en un montón de programas que hemos grabado módulos de cocina fíjate que cómodo ausencia total de tiradores todo con pulsador una gaveta arriba recortada para colocar los sifones y otra gaveta en la parte inferior con profundidad 45 centímetros dos piezas de 70 y 70 unos frentes de ajuste y un lavabo bonito con el grifo integrado y con esto mira que bien hemos solucionado el baño de invitados el baño de cortesía pero claro cuando uno tiene como en las cocinas mucho más espacio yo creo que todavía se pueden hacer diseños más bonitos y tengo aquí al lado a una persona que ya conocéis en el canal para que nos ayude a explicar este baño ¿qué tal Estela? hola familia hola cocinólogos y cocinólogas y cuando no hacemos cocinas también hacemos baños acabamos de ver el aseo de invitados el de cortesía estamos en la habitación principal oye, qué bonito sí, al final la paleta cromática que queríamos utilizar para este cuarto de baño que es el principal era tonos oscuros jugar con el gris visón seda nos encantan las composiciones monocromáticas del mismo mueble misma encimera y mismos tonos para hacer ese bloque también hemos jugado con el negro tanto en los perfiles del espejo como en la grifería de pared o en el lavabo suspendido y este papel dorado y negro hace un poquito de acompañamiento para estas lámparas tan bonitas suspendidas en dorado y que le dan ese toque final al proyecto las vitrinas retroiluminadas para darle un toque de luz a nuestro cuarto de baño es un detalle muy bonito así que con... perdón hemos utilizado la misma técnica que hacemos en los desayunadores y en los módulos de vitrina que es iluminar el estante en la parte de atrás efectivamente es que estos muebles son de nuestra colección de baño pero son los mismos acabados mismas dimensiones y la misma calidad que en nuestras cocinas por eso la vitrina es muy familiar perdón Astela quería apagar y encender el retroiluminado del espejo para que se notara porque creo que le da ahí justo un punto súper importante otros dos puntos de luz en la parte de arriba y las lámparas esta vez colgando me gusta mucho dos piezas de 70 centímetros así es cajón superior gaveta superior 30 gaveta inferior 35 igual que el que acabamos de ver total de la composición 65 centímetros colores interiores colores interiores en grafeno por lo menos el que yo he enseñado y aquí qué color crees que hemos elegido para los interiores el tuyo también ¿verdad? aquí lo vemos perfecto y como detalle el interior de la vitrina va en una madera oscura que se llama roble fumé que es preciosa no sé si conseguiréis ver el tono pero es súper bonita es una madera muy 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 oscura que con los grises y los negros se lleva fenomenal gris y madera siempre un acierto me gusta mucho el cristal noir que cuando cierras se ve hacia adentro pero no se ve del todo y el tacto suecito es tacto seda dos baños muy bonitos ¿qué una pieza más? ¿ni te muevas? ¿se enseñamos? yo por mí ahora mismo de cabeza venga vamos que vamos a ver una pieza más acompáñanos la última estancia que me quedaba por enseñaros está justo aquí detrás de esta puerta y quiero que veas el detalle tan bonito otra vez del papel pintado esta zona de lavandería 2 metros 30 de lado a lado 1,50 solo de ancho pero suficiente para colocar una lavadora de integración un módulo de fregadero con fregadero sobre encimera encimera en laminado una tolva de ropa sucia que me parece un módulo comodísimo para poder verter aquí toda la ropa sucia de hecho viene separado en dos zonas y así puedes delimitar lo que es ropa blanca o ropa de color y un último módulo de 45 centímetros aprovechando en construcción se dejó aquí también la carrera dos estantes a juego con la encimera 125 centímetros de largo y 25 centímetros de profundidad componen esta lavandería tan bonita te lo dije al principio y estabas en un programa especial no ibas a ver cocinas pero quiero que sepas que todos los módulos que has visto tanto en los dos baños como en la lavandería son módulos que utilizamos a diario para nuestras cocinas ¿qué quiero decir con esto? que con un buen gusto todos los materiales que utilizamos en el día a día también se pueden incorporar en otras zonas de la casa espero que te haya gustado tanto como a mí este programa especial yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau